¿Quién es Julen Castañeda? El míster, haciendo una buena temporada, recalé en el Racing y estuve los últimos tres años en el Racing hasta fichar en la cultura leonasa. Sí, un recorrido importante en muchos equipos. ¿Cómo ha cambiado Julen desde ese arranque al jugador que se ha dado? Bueno, sí que es verdad que la primera vez que salí era un jugador todavía sin formar, joven, y la verdad que ahora ya me coge en plenitud, va a cumplir 29 años y la verdad que he aprendido mucho el saber estar y la verdad que la madurez me ha venido muy bien para estos últimos años demostrarlo en el terreno de juego. ¿Has aprendido de lo bueno, también de lo malo? ¿Qué te ha enseñado la lesión que tenés? Sí, pues la lesión al final fue una decisión mala mía porque fue un momento que estaba desesperado y decidí por operarme y la mala fortuna que dejé escapar un tren muy importante que sería para mí. Pero bueno, a raíz de ahí, soy otro Julen, he aprendido mucho también de esa lesión y la verdad que ahora estoy contento y feliz de estar aquí. ¿Qué va a ver la gente de Julen Castañeda en el reino de oro? ¿Qué quieres que se vea? Bueno, yo soy una persona fácil, soy una persona que lo da todo en el terreno de juego, suelo ayudar mucho a mis compañeros, no me gusta rendirme aunque el resultado sea adverso y seguro que van a ver, por mi parte, que lo voy a dar todo y espero que les guste y sea eso. ¿Y cómo ves tú al club? ¿Cómo ves a la futura? ¿Era lo que te esperabas? Sí, el club es un equipo que está creciendo paso a paso y la verdad que todo lo que he visto desde que he venido estoy encantado de ello, los compañeros me han recibido muy bien y la verdad que el trabajo diario que estamos haciendo pues esperemos que dé sus frutos en el futuro. ¿Cómo te ha acogido León, la ciudad? ¿Cómo estás viviendo estos primeros días aquí? Pues bueno, los primeros días han sido un poco caóticos porque la familia se quedó en Santander, pero la verdad que estoy muy bien, la ciudad es pequeña, es fácil de conocer y la verdad que estoy muy contento aquí en León y esperemos que así sea durante estos años. Llega un año de objetivos importantes que es imprescindible para que este equipo pueda conseguirlo. ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es la receta? Yo creo que la base va a ser entrenar día a día, duro, sin que nadie se relaje y el ambiente que queremos en el vestuario. Si el ambiente es positivo, es bueno, al final todos vamos en la misma línea y eso al final se nota cada domingo y esperemos que sea así y al final pues podamos valorar lo que hemos hecho durante todo el año. ¿Cómo ves tú la presión? ¿Cómo crees que la tiene que vivir el grupo? Bueno, yo creo que cuanto menos presión tengamos vamos a trabajar mejor. Al final, si nosotros nos metemos desde un inicio presión añadida, pues estás más agarrotado y no te salen las cosas. Tenemos que ir paso a paso, día a día, partido a partido y al final, viendo los resultados positivos, pues al final vamos a estar ahí. ¿Llegas en el mejor momento en tu carrera mayor? La verdad que vengo en una madurez muy buena y la verdad que estoy en plena forma y espero que este año sea el año de Julen, el año de explotar y que nos venga bien al equipo y a todo el club. Hablas del vestuario, es muy importante. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué perfiles te has encontrado? ¿Buen ambiente? ¿Quiénes son los que más te han sorprendido en el vestuario? Sí, el ambiente ha sido muy bueno y muy familiar. Desde el primer día que vine, pues ya me acogieron para ir a tomar algo con las mujeres y los compañeros y eso al final te hace estar más cerca de ellos. Y bueno, pues hay alguno que otro que me está sorprendiendo porque anda en el vestuario poniendo música, bailando y al final son cosas que son positivas porque eso quiere decir que hay buen ambiente y no todo lo contrario. ¿Y de aquí en un año, qué sensaciones te gustaría tener? Pues bueno, lo que estamos hablando. Al final yo he apostado por la cultural y por el proyecto y hemos venido aquí para una cosa que va a ser, ya te digo, trabajando y sumando todos en el mismo sentido, pues va a ser el poder hacer algo bonito y estar ahí. Hola, soy Julen Castañeda, jugador de la cultural de la mesa y os espero a todos en el reino para que entre todos podamos conseguir algo bonito.